¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú y yo somos así A diez centímetros de ti A diez años luz de mañana Tu encanto son armas cargadas de promesas por cumplir Promesas sobre la arena Que vuelvo nada al venir Los años que pasaron pesaron tantos siglos Solo que dura un beso, mi tiempo se ha invertido Y a veces soy idiota que ahora te tendré que volver a olvidar No me falta que te jure, querido compañero Que no debí quererte, sin embargo te quiero Así que no hagas trampas, que sabes, ya de sobra ¿Cuál es mi debilidad? Ya que solo tus ojos me dejan desarmada Rompiendo mil trocitos, mi parte no es sensata Sé que hay mi teoría convertida en un montón de palabras Yo era en solas a casa A diez centímetros de ti A diez años luz de mañana ¿Qué importan las ciencias exactas? Si tú y yo somos así A diez centímetros de ti A diez años luz de mañana ¿Qué importan las ciencias exactas? Que me siguen que me sienta Tan tonta, tan extraña Tan lejos de mí misma Tan cerca de tu alma Me pierdo a la deriva Y tan solo encuentro en medio del agua Promesas maleducadas A diez centímetros de ti A diez años luz de mañana ¿Qué importan las ciencias exactas? Si tú y yo somos así A diez centímetros de ti A diez años luz de mañana Que hoy canto son armas cargadas De promesas por cumplir Promesas entre mareas Que con el niño y la arena Promesas bajo condena Que con el niño y la arena люб�도 of Solo a la arena De promesas Aterrón A A A A A Gracias por ver el video.